Hace tiempo atrás escribió en una nota una cantidad que llegaría a ser su diezmo Y lo hizo en fe, dijo un día este va a ser mi diezmo Y le quiero anticipar que no eran cinco dólares, no eran diez dólares, no eran veinte dólares Era una cantidad significativa y la semana pasada viene él, habló con mi esposa Y con una bendición dice que él estaba buscando ahí sus gavetas y encontró este papel Y da la divina casualidad que cuando mira ese papel y mira el diezmo que estaba a punto de entregar Era esa cantidad, que tremendo, cuando nosotros proponemos honrar a Dios Él abre las ventanas de los cielos, amén Así es de que se lo comparto para que sigamos creyendo ahí en la bendita palabra Ok ¿Quién dice la gente que soy? es el título del día de hoy ¿Quién dice la gente que soy? Mateo 16, 13 Mateo 16, 13 en adelante yo le leo de la nueva traducción viviente Dice cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo Les preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Bueno contestaron Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista Otros que eres Elías Otros dicen que Jeremías o algún otro profeta Entonces les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó Tú eres el Mesías Diga conmigo el Cristo Tú eres el Cristo, el Mesías El hijo del Dios viviente Jesús respondió Bendito eres Simón hijo de Juan Porque mi padre que está en el cielo te lo ha revelado Lo vuelvo a repetir Porque mi padre que está en el cielo te lo ha revelado No lo aprendiste de ningún ser humano Ahora te digo que tú eres Pedro Que quiere decir roca Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y el poder de la muerte o del Hades No la conquistará Y te daré las llaves del reino del cielo Y todo lo que prohíbas en la tierra Será prohibido en el cielo Y todo lo que permitas en la tierra Será permitido en el cielo La pregunta, míreme acá arriba La pregunta fue ¿Quién dice la gente que soy? Jesucristo haciendo la pregunta Fíjese que por la infinita gracia de Dios Cuando uno lee la Biblia Uno se imagina ciertas cosas Usted lee la historia de Jesús Y puede imaginarse el lugar donde lo dijo Se puede imaginar el ambiente en que estaban Dios en su infinita gracia Permitió que hace un tiempecito atrás No muy lejos Yo visitara a Israel El país de Israel Y mis ojos fueron abiertos A ciertas realidades Que por mucho tiempo Yo había estudiado y leído la Biblia Y yo tenía una imagen De lo que era Y me fui a encontrar Con muchas de las cosas Que yo pensaba Según mi imaginación No eran así Por ejemplo Empecemos con las distancias Cuando usted lee la Biblia De que Jesús empezó Por decirle algo Camino de Galilea A Jerusalén Usted tiene que saber De que ese camino No era un camino como decir Oh vamos a Salem Era un camino larguísimo Un camino de días Tomaba días para poder llegar ahí Y en medio de este camino Nos encontramos con diferentes montes Diferentes lugares Donde leemos en las escrituras Que Jesús paró E hizo ciertas cosas Ok Un día en nuestro viaje Dijeron vamos a visitar un lugar Que se llama Cesarea de Filipo Cesarea de Filipo Yo me imaginé siempre Que Israel era un lugar desierto Que era puras montañas Que todo era café Que fue una de mis sorpresas Cuando voy llegando A la región de Galilea A la región De Israel Donde todo es verde Es más Algunas partes Parecieran ser que son como Como Portland, Oregon Para que usted se dé una idea Y cuando me dice Vamos a ir a un lugar Que se llama Cesarea de Filipo Y luego el doctor Craig dijo Es ahí Donde Jesús Hizo la pregunta ¿Quién es? O ¿Quién diste la gente Que soy? Eso Despertó la inquietud De ver ¿Dónde es que Jesús Se sentó Con sus discípulos Hacerle la pregunta Del millón? Como dicen por ahí Cuando vamos llegando Le digo una cosa Nos parqueamos Y empezamos a caminar Y yo empecé A escuchar agua Como un río Que estaba corriendo Para que usted se dé una idea Es como cuando va a visitar Molnoma Falls Y usted escucha el río Así que está corriendo Yo empecé A escuchar aquello Cuando entramos A aquel lugar Mire Mi boca se abrió ¿En qué sentido? ¿O por qué? Porque mire Se presentó Delante de mí Un paraíso Agua que salía De una roca Grandísima Y alrededor O a los lados Del río Mire Una vegetación Hermosa Un agua Cristalina Y con aquel Fluir Sabroso Se disfrutaba De una paz Se disfrutaba Mire de una escena Exquisita Y luego El doctor Craig Abre la biblia En lo que acabamos De leer ahorita Y luego Él dijo Aquí es Donde Jesús Habló con sus discípulos Acerca de él Entonces yo entendí De que el Señor Pon atención Cuando estaba Hablando con sus discípulos No lo estaba haciendo En un ambiente así De trabajo Por decir algo No estaba caminando Apúrense Hey Y dicho sea de paso Quien dice la gente Que soy No fue así Sino que fue un ambiente De los voy a llevar A un retiro Los voy a llevar A un lugar De descanso Los voy a llevar A un lugar Donde podamos Charlar Tranquilamente Sin la bulla De la gente Porque Alrededor de Galilea La gente Seguía a Jesús Pero este lugar Era un lugar retirado Era un lugar bonito Para poder ir Y tener un retiro Con el Señor Tener un encuentro Con el Señor Así es de que El Señor Está en ese ambiente Usted se puede imaginar Y luego Dialoga Le pregunta A sus discípulos Oigan Que es lo que la gente Está hablando Allá afuera Ustedes que se mueven Dentro de la gente Que es lo que ellos Dicen acerca de mí Es muy interesante Que Jesús Estuviese interesado En lo que la gente Estaba opinando De él Ahora Necesito aclarar Que el Señor Jesús No tenía problemas De prejuicio Ok No tenía problemas De un bajo autoestima Como de repente Algunos Verá Ey ¿Y qué está diciendo La gente? Porque hay un bajo estima No Lo que el Señor Quería Quería Ver Era el nivel De la revelación Que la gente Estaba recibiendo Acerca De quién Él era Y esto es muy Pero muy importante Porque el Señor En los próximos Capítulos Más abiertamente Está ya Hablando De su muerte Entonces acercándose A la muerte Acercándose Al tiempo Donde él Estaría Sería entregado Él 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 Preguntó Como diciendo Será Que la gente Ya le ha atinado Será Que la mayoría De la gente Sabe Lo que yo He venido A hacer Acá a la tierra Les digo Una cosa Hoy en día Esa misma Pregunta Es válida Es muy válida Yo no sé Si usted ya Se ha dado cuenta Pero aún En el mundo Secular Pareciera ser Que el cristianismo Ya se está poniendo De moda Entre Las estrellas Del mundo Llamémosle así Como que está Agarrando un catch Ahora Ya Mire Más abiertamente Pero la pregunta Detrás de todo Esto es Han recibido Ellos La revelación De quién Es Jesús Porque de repente Algunos La referencia Que pueden Tener De Jesús Es una Referencia De un libro Es una Referencia De una Historia Es una Referencia De una Película Así es de que La pregunta Es Que dice La gente Que es Jesús Y los Disípulos Empezaron A aportar Empezaron A dar Sus opiniones Bueno Algunos Dicen Que tú Eres Un profeta Otros Dicen Que tú Eres Elías Ahora Pon atención En esto Por favor Porque viene Jesús Escuchando Aquellos Comentarios Y luego Le dice Ok Dejemos A los De allá Afuera Por un Lado Me Me interesa Saber Que lo Que ustedes Piensan Acerca De mí Sabe Por qué Porque Jesús Estaba A punto De Encomendarles A ellos La Evangelización Que llegaría A tocar El mundo Enter Estaba A punto Jesús De confiarles La Palabra El evangelio Las buenas Nuevas Y les Tocaría A ellos Que salir De Jerusalén Llegar A Judea Llegar A Samaria Hasta los Confines De la Tierra Y Jesús Necesitaba Estar Seguro De que Ellos Sabían Que Jesús Póngame Atención En esto Porque Esto Es muy Importante Que el Que estaba Enfrente De ellos No era Solo Un profeta No era Solo Un enviado Era Y es El Hijo De Dios Ay Hace Tiempo Atrás El Señor Nos dio Una Palabra Titulada Que Vieron Estos Hombres Que Vieron Estos Hombres Los Hombres Que Estuvieron Con Jesús Que Estuvieron Dispuestos A entregarlo Todo Los Hombres Y Las Mujeres De La Iglesia Desde El Príncipe Del Primer Siglo Que Estuvieron Dispuestos A Ser Quemados Vivos Dispuestos A Ser Lanzados Entre Los Leones Y Ser Comidos Vivos Que Vieron Estos Hombres Te Digo Que Fue Lo Que Vieron Vieron Más Allá Del Traje Vieron Más Allá Del Jesús Vieron Y Recibieron La Revelación Del Cristo De La Gloria Aleluya O Dale Una Ofrera De Palmas A Él Esta Mañana Ahora Cuando Pedro Le Dice Ah Na 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 Tú No Eres Una religión Tú No Eres Un Simple Profeta Tú No Eres Un Simple Buen Humanitario Tú No Eres Simplemente El Que Le Ha De Comer A Los Miles Tú No Eres El Que Multiplica Los Panes Solamente No 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 Tú No Eres Solamente Una Organización Tú No Eres Solamente Un Canto Tú No Eres Solamente Una Película Tú No Eres Solamente Un Buen Y He Logrado Ver Más Allá De Lo Que Mis Ojos Naturales Ven He Logrado Ver Que Tú Eres El Ungido De Dios Tú Eres El Hijo De Dios Tú Eres El Cristo Aleluya Aleluya Iglesia Es Necesario No Solamente Ver A Jesús Es Necesario Recibir La Revelación Del Cristo De La Gloria Aleluya En La Palabra Del Señor Dice Escuche Bien Esto Así Como Conocieron Al Señor Así Caminen En Él Así Como Conocieron Al Señor Yo Te Lo Digo De Esta Manera Muéstrame Tu Caminar Cristiano Y Te Mostraré Que Jesús Tú Has Conocido Porque Te Digo Una Cosa El Que Recibe La Revelación De Cristo No Es Un Cristiano De Chocolate El Que Recibe La Revelación De Cristo No Es Un Cristiano Que Por Cualquier Cosa Se Achicopala Es Un Cristiano Que En Medio De Todo Aleluya Levanta Levanta Nombre De Cristo En Alto Y Así Sea Entregarlo Todo Él Jamás Negará Su Fe Órale Fuerte Esas Palmas A Jesucristo El Resucitado Tú Eres El Mesías El Cristo Cuando Jesús Dice Aquello Escucha Aquello Ay Pedrito Pedrito Ay Pedrito Ay Pedrito Atrevido Impulsado Extrovertido Pero Has Recibido Una Revelación Que Todo El Mundo Debe De Recibir Lo Que Tú Has Visto Pedro Eso No Te Venido Directamente Del Corazón Del Padre Te Digo Una Cosa Esta Mañana Iglesia El Milagro Más Grande En la Humanidad Es Que Se Nos Corra El Velo Para Ver Más Allá De La religión Ver Más Allá Del Jesús Poder Ver Al Cristo Resucitado Aleluya Mire Detrás De Esa Revelación Detrás De Esa Revelación Jesús Le El Recibir La Revelación Del Cristo Nos Da Autoridad Escuche Te Doy Las Llaves Pedro Porque Has Logrado Ver Has Logrado Ver Lo Que Algunos No Van A Poder Ver Que Tremendo Eso Has Logrado Ver Y Más De Eso Pedro Sobre Esta Revelación Sobre Esta Revelación Yo Te Doy Autoridad Y Entiende Esto Esta Revelación Te Llevará Escuche Bien Por Favor A Vencer Aún Sobre La Muerte Te Digo Una Cosa El Que Ha Recibido La Revelación Del Cristo No Le Tiene Temor A La Muerte El Que Ha Recibido La Revelación Del Cristo Dice Dice Estas Palabras Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive En Mi Aleluya Ya No Vivo Cristo Vive En Mi Caminamos Bajo La Revelación Del Cristo La Semana Pasada Hablamos Acerca Pero En Tercer Día Se Recuerda Pero En Tercer Día Pudimos Ver A Un Jesús Crucificado Pero También Pudimos Ver A Un Cristo Descender A Las Profundidades Para Arrebatar Las Llaves Para Poder Vencer Sobre La Muerte Y Al Tercer Día Ser Levantado De Entre De Muertos Aleluya El Cristo Levantado El Cristo Resucitado Para Ahora Darle Autoridad Y Vida A Su Iglesia Ahora Ponga Atención En Esto Iglesia Jesús Jesús Su Nombre Significa El Que Salva Salvador Jesús Fue El Cordero Inmolado Por Nosotros Jesús Fue El Hombre Que Todos Vieron Jesús Fue El Siervo Jesús Fue El Que Nació En Un Pesebre Oh Pero Dentro De Ese Cuerpo Llamado Jesús Habían Depositado Al Cristo En El Libro De Hebreos Dice Me Preparaste Un Cuerpo Aleluya La Deidad Del Padre Cayó En El Cuerpo Llamado Jesús Jesús Siendo Ahora Cristo Siendo Ahora El Ungido Siendo El León Siendo Dios Mismo Siendo Rey Y Su Habitación Es El Cielo Aleluya Ahora Poco de Estudio Acá Mateo Representa O mejor Dicho Revela Jesús Como Rey Marco Lo Revela Como Siervo Lucas Lo Revela Como Hombre Juan Lo Revela Como Divino Como El Verbo De Dios Como El Hijo De Dios Yo Sé Que Algunos Que Han Leído Los Evangelios Dicen Pero Para Que Lo Vuelvo Al Para Que Leo Lucas Si Ya Mateo Para Que Leo Mateo Si Ya Marcos No Si Ya Leí Juan Son Diferentes Aspectos De Diferentes Hombres Que Recibieron Una Perspectiva Cerca De Jesús Cristo Está Conmigo Ok Jesús En La Tierra Le Dieron El Nombre De Jesús El Que El Hijo Del Hombre Que Vino A Representar A La Humanidad Recuerde Jesús Fue El Segundo Adán El Primer Adán Nuestro Primer Representante Fue Descalificado A La Primera Prueba Descalificado Pero El Segundo Adán Jesucristo Dice La Biblia Que Fue Llevado Por El Espíritu Santo Al Desierto Aleluya Fue Llevado Al Desierto Y Ahí Ayuno Cuarenta Días Ayunado Vino El Tentador El Mismo Que Había Tentado Al Primer Adán En Génesis Regresó Ahora A Querer Destruir Al Segundo Pero Lo Que Ignoró Satanás Es De Que No Estaba Confrontando A Cualquier Hombre Estaba Confrontando Al Cristo De La Gloria Y Este No Iba Ser Vencido Al Contrario Venció Aleluya En Su Humanidad Por El Espíritu De Dios Fue Conocido Como El Hijo De Dios De Hecho Parte De La De La Acusación Era De Parte De Los Fariseos Que Se Llamaba Hijo De Dios Fue Conocido Como Señor Dueño De Todo Y Algunos Le Llamaban Maestro Rabí Vaya Conmigo A Mateo 17 Por Favor Mateo 17 Ay Que Tremendo Mateo 17 Uno En Adelante Seis Días Después Seis Días Después Diga Conmigo El Número De Hombre Número Seis Es Número De Hombre La Humanidad Seis Días Después Jesús Tomó A Pedro Y A Los Dos Hermanos Santiago Y Juan Y Los Llevó A Una Montaña Alta Para Estar A Solas Mientras Los Hombres Observaban Ahí Está Bien Ahí Gracias Muchas Gracias Mientras Los Hombres Observaban Dice La Apariencia Diga Conmigo La Apariencia La Apariencia De Jesús Se Transformó Sabe Que es lo Que causa La Revelación Míreme Acá Arriba Sabe Que es lo Que causa La Revelación De Cristo Que Nuestras Vidas Sean Transformadas Ay Ya Necesito Decir Eso Una Vez Más Nuestras Vidas Necesitan Ser Transformadas Por La Revelación Del Cristo De la Gloria No es Simplemente Un cambio No es Simplemente Algo Que tú Vas a Dejar De Hacer Es una Transformación Mire Se lo digo De esta Manera No es Un cambio De hábito Solamente No es No es Solamente Un cambio De Hábito Porque De repente Algunos Mire 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 Eso es Lo Tremendo De repente Algunos Dejan De hacer Cosas Pero Internamente No lo Están Haciendo Físicamente Pero Internamente Lo Están Haciendo Cuando Nosotros Recibimos La Revelación De Cristo Hay Una Transformación Nuestros Apetitos Empiezan A Cambiar Ahora Nos Dan Ganas De Venir A la Iglesia Ahora Tenemos Hambre Por La Palabra Ahora Mire Mire Ahora Podemos Perdonar A Los Que Nos Ofendieron Que Tremendo Quien Puede Causar Eso Solamente El Espíritu De Dios Por La Transformación Porque Hemos Recibido La Revelación De Cristo Aleluya Sigamos Leyendo Dice A Tal Punto Que La Cara Le Brillaba Como El Sol Y Su Ropa Se Volvió Tan Blanca Como La Luz De Repente Aparecieron Moisés Y Elías Y Comenzaron A Conversar Con Jesús Pedro Exclamó Señor Es Maravilloso Que Estemos Aquí Si Deseas Haré Tres Enramadas Como Recordatorios Una Para Ti Para Moisés Y Para Elías No Había Terminado De Hablar Cuando Una Nube Brillante Los Cubrió Y Desde La Nube Una Voz Que Dijo Este Es Mi Hijo Amado Quien Me Da Gran Gozo Escuchen Lo A Él Los Disípulos Estaban Aterrados Y Cayeron Como Rostro A Tierra Cayeron Rostro Porque Porque Delante De Sus Propios Ojos Sus Mire El Jesús Estaba Siendo Transformado Usted Vio Lo Que Yo Acabo De Hacer Ahorita Con El Traje Esta Camisa Estaba Abajo Usted Solo Pudo Ver Un Poquito De Ella Pero En El Momento Que Me La Quito Wow Alguno Dice Necesito Lentes Para Seguir Viendo Al Pastor Con Esta Camisa Es Difícil Pasar Desapercibido Verdad Pon Atención Jesús Mire En Este Monte De La Transfiguración Y Es Esta Parte Yo Le Mencionaba Que De Galilea Para Jerusalén Era Un Tramo Largo Y En Medio De Estos Estaba Esta Montaña Pero Le Digo Una Cosa No Era Una Montañita Cuando Nos Tocó Que Subir A Hermano Tuvimos Que Manejar Hacia Arriba Y Luego Dice Aquí Es Aquí Fue Donde Jesús Se Transformó Wow Jesús Viene Y Saca Le Da Una Demostración Le De Una Demostración Ahora Lo Tremendo De Esto Es De Que Pedro Antes De Ver Esta Transformación Ya Lo Había Visto Hubiera Sido Fácil Que Después De Esto Jesús Le Hubiera Preguntado A Pedro Pedro Quién Soy Ah No Yo Ya Te Vi En La Montaña Tú Eres El Cristo Lleno De Gloria Y De Poder No Había Sucedido Todavía Pedro Lo Recibió Bajo Revelación Todavía No Había Visto Nada En Lo Natural Pero Él Recibió La Revelación Cuando Él La Recibe Ahora Mira Jesús Bajo La Transformación Gloriosa De Lo Que Él Tenía Adentro De Él Está Conmigo Ok Vaya A Miquea 5 2 Miquea 5 2 Esta Porción Fue Escrita Aproximadamente 700 Años Antes De Que Jesús Naciese 700 Años Antes De Que Jesús Naciese Se Escribe Esto En El Libro De Miqueas Capítulo 5 Es Uno De Los Profetas Menores Algunos Algunos De Ustedes Les Va Ser Un Poco Difícil Encontrarlo Vaya Al Principio De La Biblia Y Ahí Busque El Nombre Y Luego Vas A Ver Qué Página Es O Si Tiene Smartphone Pues Es Más Fácil Verdad Miquea 5 2 Dice Pero Tú O Belén Donde Nació Jesús En Belén Pero Tú O Belén Efrata Eres Solo Una Pequeña Aldea Entre Un Gobernante Para Israel Cuy Esto Es Tremendo Cuyos Orígenes Vienen Desde Cuando Desde La Eternidad Belén De Tri Saldrá Uno El Cual Sus Salidas Son Desde La Eternidad Pon Atención Jesús Nació El Cuerpo Jesús Nació En Un Tiempo Específico Algunos Dicen Que Nació En Diciembre Otros Que Nació En Abril Otros Que Nació En Marzo Mire La Fecha No Importa Lo Que Si Importa Es Que Nació En La Tierra Y Hay Una Fecha Donde Nació Y Una Fecha Donde Murió Pon Atención El Cristo Sus Salidas Son Desde La Eternidad Sabe Por Qué Porque El Cristo Es Dios Dios Él No No Tiene No Tiene Restricción De Espacio Restricción De Tiempo Él Siempre Vive En El Hoy Y Mire Lo Que Dice Sus Salidas Son De La Eternidad El Pueblo De Israel Será Entregado A Sus Enemigos Hasta Que De A Luz La Mujer Que Está De Parto Entonces Por Fin Sus Compatriotas Volverán Del Deshierro A Su Propia Tierra Y Él Se Levantará Para Dirigir A Su Rebaño Con La Fuerza Del Señor Y Con La Majestad Del Nombre Del Señor Su Dios Entonces Su Pueblo Vivirá Allí Tranquilo Porque Él Es Exaltado Con Honores En Todas Las Partes Por Favor Diga Conmigo Salidas Desde La Eternidad El Cristo Recibe Sus Salidas Desde La Eternidad Ahora Miren Cristo A Través De La Biblia Cuántos Aquí Aman La Palabra Del Señor Dicho Sea De Paso Parte De La Razón Que Estoy Dando Esta Enseñanza Hoy Es Porque En Las Semanas Próximas Vamos Estar Hablando Acerca De Las Famosas Historias De Jesús Entonces Es Como Una Introducción Para Que Sepamos Que Cuando Miremos La Historia Vayamos Más Allá De La Historia Sepamos Que El Cristo De La Gloria Está Obrando Por Medio De Estos Eventos Está Conmigo Ahora La Biblia Se Compone De Cuantos Libros 66 Libros Yo No Sé Si Usted Alguna Vez Se Ha Puesto A Pensar En Esto Pero La Biblia En Su Plenitud Revela Las Salidas Del Cristo Ya Sea En Una Aparición Aparición Donde Él Se Aparece Ya Sea Como Un Ángel Se Aparece A Los Diferentes Hombres O En Tipología Por Favor Diga Conmigo Tipología El Padre Por El Espíritu Santo Nos Revela Por Medio De Las Escrituras Por Ejemplo En El Libro De Génesis El Cristo Es Revelado Como La Semilla De La Mujer En El Libro De Éxodo Él Es El Cordero De La Pascua En El Libro De Levíticos Él Es El Sumo Sacerdote En El Libro De Números Él Es La Nube De Día Y La Columna De Fuego Por Noche En El Libro De 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 Moisés 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 Libro De De Jueces Él Es Nuestro Juez Y El Que Da La Ley En El Libro De Ruth Él Es El Que Ridime En Primera Y Segunda De Samuel Él Es El Profeta En Quien Podemos Confiar En Primera Segunda Y Primera Y Segunda De Crónicas Él Es El Rey Que Siempre Está Reinando En Libro De Es 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 El Escriba Fiel En Libro De Nehemias Él Es El Que Restaura Los Muros Caídos En Libro De Esther Él Es Nuestro Mardoqueo En Libro De Job Él Es Nuestro Redentor En Libro De Salmos Él Es Nuestro Buen Pastor En Libro De Proverbios Y Eclesiastes Él Es Nuestra Sabiduría En Libro De Cantar De Los Cantares Él Es El Amado En Libro De Isaías Él Es El Príncipe De Paz En Libro De Jeremías Él Es La Rama Que Reina Con Justicia En Libro De Lamentaciones Él Es El Profeta Que Llora Por Su Pueblo En Libro De Ezequiel Él Es El Ser De Cuatro Caras En Libro De Daniel Él Es El Cuarto Hombre Que Está Dentro Con La Iglesia En Libro De Joel Él Es El Que Bautiza Con Fuego Y Con El Espíritu Santo En Libro De Amos Él Es El Que Lleva Nuestras Cargas En Libro De Abdias Él Es El Poderoso Para Salvar En Libro De Jonás Él Es El Que El Misionero Que Lleva El Mensaje En Libro De Miqueas Él Es El Mensajero De Habacuc Él Es El Dios Evangelista En Libro De Sofonías Él Es Nuestro Salvador En Libro De Ageo Él Es El Que Restaura La Herencia De Israel En El Libro De Zacarías Él Es La Fuente Que Está Abierta En La Casa De David En El Libro De Malakías Él Es El Hijo De Justicia Que Se Levanta Para Sanar A Las Naciones En Libro De Mateo Él Es El Mesías Y Rey En El Libro De Marcos Él Es El Que Hace Maravillas Y Es El Siervo En El Libro De Lucas Él Es El Hijo De Hombre En El Libro De Juan Él Es El Hijo De Dios En El Libro De Hechos Él Es El Espíritu Santo En El Libro De Romanos Él Es El Que Justifica En El Libro De Corintios Él Es El Que Santifica En El Libro De Galatas Galatas Él Es El Que Redime De La Maldición De La Ley En El Libro De Efesios Él Es El El Que nos Ha Enriquecido Con Las Riquezas En Cristo Jesús En El Libro De Filipenses Él Es El Dios Que Suple Todas Nuestras Necesidades En El Libro De Colos Tesanolicenses Él Es La Cabeza De La Iglesia En El Libro De Tesanolicenses Él Es El Rey Que Viene Pronto Por Su Iglesia En El Libro De Timoteo Él Es El Mediador Entre Los Hombres Y Dios En El Libro De Titu Él Es El Fiel Pastor En El Libro De Filemón Él Es El Amigo Que Está Más Cerca Que Un Hermano En Medio De Su Sangre Hizo Un Pacto Eterno En El Libro De Santiago Él Es Nuestro Sanador En El Libro De Pedro Él Es El Buen Pastor Que Pronto Vendrá A Coronar A Su Iglesia En Primera Segunda Y Tercera De Juan Él Es El Amor Eterno En El Libro De Judas Él Es El Rey Que Viene Con Diez Mil De Sus Santos Y En El Libro De Apocalipsis Él Es El Rey De Reyes Y Señor De Señores Aleluya Dele Una Fuerte Alabanza Con Sus Palmas A Jesucristo Porque Él Por Medio De Las Escrituras Se Ha Revelado A Nuestras Vidas Yo Creo Que Podemos Darle Treinta Segundos De A A Él Aleluya Que Desde La Eternidad Ha Salido A Favor De Su Pueblo Aleluya Ahora Ahora Escuche Esto En El Libro De Génesis En El Libro De Génesis Es Introducido Como El Verbo En La Creación Él También Es Introducido Como El Árbol De Vida También Es Conocido Como El Sacrificio Isaac Que Iba Sacrificar A Su Hijo También Es Representado Por Medio De La Vida De José En Todos Los Aspectos Que Él Le Tocó Que Sufrir En El Libro De Éxodo Él Fue Como Un Moisés Libertando A Su Pueblo Él Fue El Cordero De La Pascua Él Fue El Maná Que Bajó Del Cielo Él Es La Roca La Peña La Cual Salió Agua Él Es El 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 Ángel Que Iba Delante De Ellos En El Libro De Levíticos Él Es El Día De Reposo En El Libro De Número Representado En Josué Como El Que Le Creó Al Padre E Iba Introducir A La Tierra Prometida Es Introducido También Como Arón La Vara De Arón Que Reverdeció Es La Roca De La Cual Salió Agua Es La Serpiente De Bronce Que Fue Levantada En El Desierto Es La Ciudad De Refugio En El Libro De 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 Y Él Es La Bendición Cuando Obedecemos En El Libro De Josué Conquistadores En El Libro De Jueces Él Es Representado Por Los Diferentes Jueces Que Fueron Enviados A Liberar Continuamente A Su Pueblo En Primera Aleluya En Primera Y Segunda De Reyes Representaron Los Diferentes Reyes Que Gobernaron Sobre Su Pueblo En El Libro De Esdras Representado Como Restaurar Restaurador De Nuestro Templo En El Libro De Nehemias Él Es El Restaurado De Los Muros Caídos Y Nuestro Protector Me Está Escuchando Esta Mañana Que Lo Que Le Estoy Diciendo Que Cuando Nosotros Recibimos La De Lo Que Cristo Es Nosotros Hemos Sido Aceptados En El Padre Hemos Nacido De Dios Hemos Sido Crucificados Juntamente Con Cristo Nos Ha Liberado De Los Poderes De Las Tinieblas Nos Ha Enriquecido Juntamente Con Él Nos Ha Perdonado Por Causa De Cristo Hemos Sido Fundamentados En Amor Hemos Sido Escondidos En Cristo Por En Dios Por Medio De Cristo Nos Ha Introducido Hacia El Camino Para Llegar Al Padre Hemos Sido Justificados Por Su Gracia Tenemos El Poder De Dios Somos Guiados Por El Espíritu Santo Nos Acercamos Al Padre Por Medio De La Sangre De Jesucristo Por Medio De Su Palabra Él Nos Alimenta En Una Sana Doctrina Hemos Recibido La Vida Eterna Hemos Sido Perfeccionados Para Siempre Así Como Cristo Resucitó Así También Nosotros Vamos A Resucitar Hemos Sido Redimidos De La Maldición De La Ley Hemos Sido Sellados Con La Promesa Del Espíritu Santo Nos Han Trasladado Del Reino De Las Tinieblas Al Reino Del Hijo Amado Delante De Él Somos Justificados Como Que Si Nunca Hemos Pecado Estamos Somos Más Que Vencedores En Cristo Jesús Hemos Sido Amados Por Su Preciosa Sangre Y Por Su Santo Espíritu Él Nos Anhela Celosamente Mis Amados Hermanos En Cristo Somos Celosos De Las Buenas Obras Ponte Sobre Tus Pies Por Favor Ese Es Jesucristo Pon Tu Biblia Pon Tu Laptop Tu Teléfono Hay Por Un Lado Con Tus Ojos Cerrados Por Un Minuto Por Favor A Tus Pies Si Señor Digámoselo Esta Mañana Esta Tarde Yo Quiero Que Reflexiones Por Un Minutos En La Revelación Que Hemos Recibido De Quien Es Jesús Hoy La Pregunta Es Para Ti Que Dices Tú Que Es Jesús O Quien Dices Tú Que Es Jesús Si Hasta El Día De Hoy Tu Jesús Es Un Jesús Que Tus Padres Te Han Hablado Acerca De Él Para Los Adultos Tu Jesús Es Un Jesús De Una Historia De Una Tradición De Una Religión Tienes Que Ir Más Allá Ver Más Allá Del Jesús Y Empezar A ver Al Cristo Conociendo Al Cristo Tu Vida Será Transformada Hay Personas Que No Se Pueden Estabilizar Espiritualmente Aceptando El Perdón De Dios Tienes Dificultad En Aceptar El Amor De Dios Si Tú Esta Mañana Le Puedes Decir Al Padre Padre Yo Necesito Recibir La Revelación Del Cristo Ahí En Tu Lugar Yo Quiero Invitarte Que Levantes Tus Manos El Padre Está Aquí El Padre Está Acá Especialmente Aquellas Personas Que Han Caído En Una Religiosidad En Una Tradición En Una Rutina Religiosa El Cristo No Es Una Rutina El Cristo No Es Una No No Es Una Tradición El Cristo Es Poder El Cristo Es Vida El Cristo Es Una Transformación El Cristo Es Vida Es Vida Ahí Con tus Manos Levantadas Yo Quiero Orarle Al Padre Porque Te Digo Una Cosa Solamente El Padre Es El Que Puede Dar Esa Revelación Por Su Espíritu Yo Puedo Pararme Acá Seis Horas Doce Horas Y Tratar De Explicarte Tratar De Convencerte Pero It's Not About That It's About Receiving That Revelation Recibir Esa Revelación Que Sucede En Un Instante En Un Instante En Un Instante Los Ojos Son Abiertos En Un Instante El Entendimiento Es Abierto En Un Instante Por El Espíritu De Dios Tú Dices Wow Yo necesito Esto Amado Padre En el Nombre De Jesús Necesitamos Una Revelación Del Cristo Para Que Nuestro Caminar Contigo Sea Más Fuerte Más Sea Más Eficiente No Queremos Vivir Bajo El Temor De Ningún Hombre Queremos Vivir Bajo Una Relación Con El Cristo Resucitado Con El Cristo De La Gloria Gracias Espíritu Santo Ahí Está Por Un Minuto Más Quiero Pedir Que Nadie Se Mueva Todavía Por Favor Hay Un Sello Que El Espíritu Santo Está Haciendo En Este Mismo Instante Si Señor Si Padre Estar a tus pies Jesús Ahí está Más Más Alto Más Grande Estar a tus pies Estar a tus pies Quiero Quiero invitar Y pedir Que todos Bajen su Manita Por favor En unos Minutos Voy a orar Por la Iglesia Pero antes De orar Por la Iglesia Yo necesito Preguntar Mientras la Iglesia Está orando Habrá Alguien Esta Mañana Esta Tarde Que Sabe Que Necesita Poner Su Vida Cuenta Con Dios Sabes Que Hay Otras Cosas Otros Motivos Que te Han Estado Empujando Pero Tú Dices Ah No Yo Necesito Una Relación Yo Necesito Conocer A Cristo Recibir Perdón De Mis Pecados Recibir La Vida Eterna Para Ti Esta Tarde Esta Oportunidad El Señor Te La Está Dando Si Tú Eres Esa Persona Mientras La Iglesia Está Orando Yo Voy A Contar A Tres Al Contar A Tres Ahí En Tu Lugar Tú Levantas Tus Manos Y Dese Yo Quiero Recibir A Jesucristo Como Señor Y Salvador De Mi vida Yo Necesito Perdón De Pecados Yo Necesito Hoy Que Mi Vida Cambie Por El Poder Del Cristo De La Gloria Una Dos Tres Ahí En Tu Lugar Eso Es No Bajes Tu Manita Por Favor No Bajes Tu Manita Por Favor U Quienes Si Ponen Atención A Las Personas Nuevas Por Favor Alguien Se Va A A A A A Contigo Y Quiero Invitarte Para Que Te En Camines A Este Altar Juntamente Con Esa Persona Si Lo Quieres Hacer Con Tu Familia Ven Con Tu Familia De Eso Se Trata La Biblia Dice La Biblia Dice Que Mi Casa Y Yo Serviremos Al Señor La Biblia Dice Que Si Crees En El Señor Jesús Tú Y Toda Tu Casa Serás Salvo Eso Es En Camínense Acá Al Frente Vengan 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 Iglesia Le podemos dar Un aplauso Al Señor Por Estas Vidas Habrá Alguien Más Ahí En Su Lugar Hoy Puedes Marcar Un Antes Y Un Después En Tu Vida Esta Esta La Oportunidad Esto Solamente Dios Lo Puede Hacer Jesús Le Dijo A Pedro Esto No Te Lo Ha Revelado Carne Ni Sangre Sino Mi Padre Que Está En Los Cielos Yo Quiero Pedir A Todos Que Por Levanten Sus Manos Acá Al Frente Y Los Que Están Acá Al Frente Por Favor Pueden Repetir Conmigo Esta Oración La Biblia Dice Salvo La Biblia Dice Que Con El Corazón Se Cree Para Justicia Y Con La Boca Se Confiesa Para Salvación Con El Apoyo De Toda La Iglesia Y Los Que Están Acá Al Frente Repitan Conmigo Diciendo Padre Que Estás En Los Cielos Yo Te Doy Gracias Por Haber Enviado A Jesucristo A Morir Por Mis Pecados Y A Perdonar Mis Pecados Esta Tarde Públicamente Voluntariamente Yo Reconozco Que He Pecado Contra Ti Y Te Doy Gracias Padre Por Haberme Revelado A Cristo Y Poder Entregar Mi Vida Señor Jesús Yo Te Acepto Como Mi Señor Yo Te Acepto Como Mi Salvador Y Reconozco Públicamente Que Tú Eres El Cristo El Hijo De Dios Lléname Con Tu Santo Espíritu Para Caminar Contigo No Como Una Religión No Como Una Tradición No Como Una Rutina Sino Como Bajo Una Relación En El Nombre De Jesús Amén Extiendan Sus Manos Acá Al Frente Iglesia Padre Yo Bendigo Eres Tú Señor Quien Mueve Los Corazones Y Yo Bendigo Esta Familia Empezando Con La Cabeza Del Hogar Señor Tal Vez En Este Momento No Hay Una Claridad Completa De Lo Que Tú Estás Haciendo Pero Sabemos Señor Que Aún La Vida De Estos Hijos Este Día 10 De Abril Desde 2015 Están Siendo Marcados Así Como Un Día Cuando Mis Papás Me Llevaron A La Iglesia Y Se Encaminaron A Un Altar Yo Yo Sabía Lo Que Estaba Sucediendo Pero Por Esa Decisión Nuestras Vidas Fueron Marcadas Y Que Así Sea Con Esta Familia Señor Que Puedan Servir Juntos Caminar Juntos Y Cada Día Conocerte Más Y Más Yo Les Bendigo Y Pido Señor Una Transformación Completa No Solamente Un Cambio Sino Y Tampoco Un Cambio De Hábitos Sino Una Transformación Completa Y Que Puedan Vivir El Resto De Su Vida En La Tierra Disfrutando De Tu Presencia En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Un Aplauso Al Señor Por Estas Vidas Escuchen Queremos Pedirle Tres Minutos Más Por Favor Ay Qué Lindo Dios Está Tocando Acá La Vida Más El Espíritu De Dios Mira Escucha Esto Está Haciendo Ahora En Un Instante Lo Que Tú Has Estado Tratando De Hacer Por Años Atrás Hay Una Sanidad Interna Que Se Está Llevando A Cabo Ahora Miso Yo Bendigo Tu A Su Izquierda Al Hermano De Camisa Verde Solo Tres Minutos Por Favore En Camínenlos Ahí Y Le Damos Otro Fuerte Aplauso Al Señor Por La Vida De Ellos Ahora Iglesia Tómale La Mano El Que Está La Par Suya Por Favor Y Levántesela En Alto Quien Dice La Gente Que Soy Yo Oro Para Que La Iglesia Haya Un Despertar Por La Palabra Del Señor Que La Iglesia Hay Una Apertura De Ojos Espirituales Para Recibir La Revelación Completa Del Cristo Yo Bendigo Sus Vidas Y Le Oro A Mi Padre Que Sus Ojos Sean Abiertos Y Que El Poder Del Cristo De La Gloria Se Manifieste En La Vida De Cada Uno De Nosotros Para Transformar Esta Ciudad Por Completo En El Nombre Poderoso De Jesús Como Iglesia Hoy Oramos Señor